Por atrás está apareciendo también para buscar esa pelota. Oreja, que se queda como último hombre. Pavone. Tapue de Correa, gana Lich. Sigue Lucas, el pelotazo. ¡Guerre! ¡A Guerre! Para que pueda lucirse el arquerito de Vélez. Es pelota para gimnasia. Gran surrazo de Lich. Después que sacó la marca de encima, lo obligó a Guerre. No sé si entraba la pelota. Pero sí, la buena estirada del arquero de Vélez. Para alejar el peligro.